Muy buenas, bienvenidos a APA Vlogs de Asalvídeos. Hoy hace unos nueve meses aproximadamente estábamos aquí en el Palau Sant Jordi de Barcelona con mi prima. Y vamos, fuimos al concierto de Ote, al primer concierto de la gira. Y hoy es el último, ayer hubo uno, pero hoy es el último de la generación de Ote 2017. Y vamos para allá, que por aquí ya se ve la cola, y vamos a ir hacia la cola, el final de la cola. ¿Tendremos que andar tanto como la última vez? Me temo que sí. ¿Sí? Vamos a ir para allá. ¡Hasta ahora! Pero antes de llegar al final también os pondré, como en el otro vídeo, cachitos del concierto. ¿Vale? A lo mejor no son tan largos como en el otro vídeo. Abajo en la descripción os dejo el link para ver el otro concierto. ¿Vale? Y una de las preguntas es, ¿estarán hoy también los de la nueva edición de Ote? ¿Los del 2018? Mi prima dice que sí, pero yo no estoy tan convencido. Vamos para el final de la cola. Pues chicos, ya estamos dentro. Hoy en día, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 戰ckas ¡Gracias! 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 Oh my God Oh my God I'm still here I'm drinking like I'm sober No sé qué tal es por qué saliera fue cuestión de suerte que entre tanta gente se nos tiene la oportunidad de poder mirar sin querer saltar sin decir no es nada no entendimos todo no voy a esperar si sé que te vas quiero que vengas por mí eso no es lo que pedí ahora te vas una vez no quiero que vengas por mí eso es lo que pedí y ahora no no y ahora no no y ahora no no y ahora no no te vas tú tus suspiros dicen la verdad que no es el momento que no es lo correcto Hoy rompí las reglas por tu piel No puedo esconderla, no puedo tenerla Sin decirnos nada No entendimos todo No voy a esperar Si siempre vas Quiero que me vas por mi Esos besos que me vi Ahora te vas Si no me vas Quiero que me vas por mi Esos besos que me vi Y ahora no puedo y ahora llanto 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 En esta oscuridad Sé que siempre he warten Y no quiera un poco que haga de mí Quedar de una noche más Tanto a mí, ¿qué puedo esperar si sé que te va? Si no te hay más, no te hay más No te hay más por mí, eso es lo que te hay Te hay más por mí, eso es lo que te hay más Selemostre, se lo verás ¡Gracias! Feliz, tan solo es un final, pero parece ser que ya no hay vuelta atrás. Solo te di diamantes de carbón, rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón. Y ahora tu mundo está, burlándose de mí. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas. Miedo de quererte sin querer o no. De encontrarte de repente, de no verte nunca más. Miedo de volver a los infiernos, siempre hay tres de dormir. Me acuesto junto a ti, y aunque no estás aquí, en esta oscuridad, la claridad eres tú. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas. Miedo de volver a los infiernos, siempre hay tres de tu corazón. Sin frenos Miedo a que me tengas Miedo A tenerte que olvidar Miedo De quererte sin creerlo De encontrarte de repente De no verte nunca Máaaaas De no verte nunca más De no verte nunca más De no verte nunca más Ni nada, ni nunca Para empezar Diré que sé Ni nada Ya no quiero hablar sin las palabras Nunca se los quiero ver Y sabemos qué va a suceder Porque no es la primera vez Lo volvería a hacer Sonar en ruedas, rarra, rarra, rarra Acelerar de fe En un impuesto salvaje Deja de llevar Solo hoy muéstrame tu oscuridad Que no sé cuál Esta noche quiero ser un animal Venirte, veníte, veníte otra vez Dime lo que tengo que sentir Cuando sé que está mal Dejarnos llamar Y nadie gana aquí No puedo esperar Mi cuerpo siempre No hay nada que tener Siempre puedo aprender En tu piel Bien, hazme tú Hazme tú otra vez No queda nada más Eras a veras guardando la verdad Y sabes que no puedo escapar Lo tengo que aceptar Miénteme, miénteme otra vez Fíjame lo que tengo que sentir ¿Cómo sé que está mal dejarnos llevar la vida a mi? Miénteme, miénteme otra vez Fíjame lo que tengo que sentir ¿Cómo sé que está mal dejarnos llevar la vida a mi? Miénteme, miénteme otra vez ¿Cómo sé que está mal dejarnos llevar la vida a mi? Miénteme otra vez ¿Cómo sé que está mal dejarnos llevar la vida a mi? De sexo sin reproche Que no me mientas Que no me me quedas Vuelveme a cañar Si es que ya es el final Dime lo que tengo que sentir Y cuando sé que se va Dejarnos llevar Me digan a mí Dime lo que tengo que sentir Y cuando sé que se va Dejarnos llevar Me digan a mí Así que mienten Quizás ahora pierdo el control de mi actual Quizás ya no pienso en lo mismo que más da Si estoy fuera del lugar Si estoy lejos de tu altar Vuelve a casa siempre al verme volar No intentes seguir No más fuerte correré No me cuentes cuantos que ya todos me lo sé Nunca imaginaste que si me no habría luz Siempre fui más fuerte que tú Y ahora ¿Quién soy? ¿Quién fui? ¿Quién fui? Nunca de ti ¿Qué besos me aprendí? Sé bien que mal hizo de mí ¿Qué besos me aprendí? Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás Quizás, quizás Nada de ti Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Nada de ti ¿Quién cool Puedo seguir mandándome el plan Y ve que las cosas ahora tienen lugar Y que el sol ahora se ve Y que el mar moja mis pies Dime que se sienta a verme volar ¿Me entiendes en mí o más fuerte correré? No me cuentes cuentos que ya todos se los sé Nunca imaginaste que sin mí no habría luz Siempre fui más fuerte que tú Y ahora pienso en que fui nunca en mí Tal vez nunca aprendí Sé bien qué mal hizo de mí Tal vez nunca aprendí No me cuentes cuentos que ya todos se los sé Nunca imaginaste que sin mí no habría luz Siempre fui más fuerte que tú No, 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 no Oh, yeah ¡Gracias! 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 Porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tú Y ahora mismo Mira que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia ya te falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Y haré de todo poder enamorarte Yo tengo miedo porque nunca podré grabarte Y si lo intentas te prometo que sabes Vas a quedarte Porque aunque sé que te perdí Yo voy a buscarte Sé que no podré dormir Hasta encontrarte Y no podré grabarte Y si lo intentas te prometo que te perdí Que esta vez vas a quedarte Vas a quedarte Tu, niña del sol de tarde De las canciones viejas de la tierra hasta Marte La noche de las estrellas, la del corazón robado La del fuego que me quema, que me roba, que me tienta Y dime dónde crees que acaba el cuento Dime cómo huele el frío y de dónde viene el viento Y si es cierto que lo llevo Tu calor en mis huesos Quédate conmigo hasta que se caiga el cielo Con todo aquel día preparado estar conmigo Quédate conmigo, no sé cómo andaba el cuento Con todo aquel día preparado estar conmigo Con todo aquel día preparado estar conmigo Con todo aquel día preparado estar conmigo Y si es cierto que lo llevo Y no te encuentro, que lo llevo Y no te entiendo Dime dónde crees que acaba el cuento Dime cómo huele el frío Y de dónde viene el frío Que para cada problema tuviste ese remedio Tú eres el frío Tú eres el frío y de dónde viene el frío Tú eres el frío y de dónde viene el frío Tú eres el frío Tú eres el frío y de dónde viene el frío Y de dónde viene el frío Todo aquel día preparado estar conmigo Tú eres el frío y de dónde viene el frío Y de dónde viene el frío No, 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 no De las canciones viejas de la tierra hasta Marte Una maraza entre la multitud Un rollo de luz aparece en el cielo Miles de botes cantan a un mismo sol Somos fuerza, somos cambio, somos la generación De las canciones viejas de la tierra Combatiendo contra el odio y el rencor Es por ellas que hoy cantamos hacia el cielo Y la vida vale más, que no hay que comparar Cada paso que tú das también a mí me hace ganar Todo lo que hemos callado, ahora busca libertad Somos aliento, calladoras construyendo la ciudad Unidos aliento, ha llegado el momento de cambiar Somos manos las que pueden ayudar Todas las canciones suenan lejos del valor En cada rincón, punto y tal silencio Se despiertan con el ritmo del tambor Somos lucha, somos arte, somos la revolución Derribamos las barreras del pasado Derribamos las barreras del pasado Las palabras que se entregan cuando habla amor Es que el secreto está mirando El secreto es el que vivirá a nuestro lado Somos aliento, calladoras construyendo la ciudad No hay más silencio, ahora vamos a contar nuestra verdad No hay más silencio, ahora vamos a contar nuestra verdad No hay más silencio, aliento Al regalo del momento de cambiar Son tus manos las que pueden ayudar Son tus manos las que pueden ayudar Somos la ciudad perdida, la que sin miedo nos da la vida Somos la ciudad que no te miente, la que acepta lo que siente Somos la ciudad donde se escucha, todas las voces que luchan Somos aire y emoción, somos la revolución Somos pueblo sin bandera, sin límites ni fronteras Somos la ciudad de la alegría y sin de palma aquí tienes la mía Somos la ciudad valiente, sólo es un montón de gente Somos aire y emoción, somos la revolución Somos aire y emoción, somos la revolución Somos pueblo sin bandera, sin límites ni fronteras Somos la ciudad de la alegría y sin de palma aquí tienes la mía Somos la ciudad valiente, sólo es un montón de gente Somos aire y emoción, somos la revolución Bueno chicos, ya se ha acabado el concierto Os he puesto algunos trozos de los singles Los que más me han gustado Y qué deciros Deciros Sigue, sigue Esta vez nos han revisado las mochilas antes de entrar Que no llevábamos, pero revisaban Que la otra vez nos revisaron El concierto ha sido larguísimo Tres horas Tres horas y cuarto No podía más Qué hambre Pues nada, me ha gustado mucho Las que han triunfado la noche de hoy ha sido Aitana y Lola Indigo Mimi ¿Algo más que añadir? Juan Antonio muy mal Juan Antonio y Thalía muy mal Lo siento Pero bueno, lo demás bien Y bien Un single de Marina súper chulo Ha quedado muy bien, ha cantado muy bien Y bueno, la invisible ha pasado por invisible Es que no, que me ofendé Bueno, nos vemos en el próximo vídeo ¡Apa! ¡Adeu! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!